avión nuestro estamos aquí con la camioneta for 1970 aquí con carlos gastelum que es el carrocero encargado de la rehabilitación de la parte de la carrocería mi estimado carlos sé que está complicado ha sido los trabajos y qué es lo que resta para terminar ya con la carrocería y pintura platícanos pues es complicado porque estaba con mucho detalle pero pues ya estamos a un paso lo que nos falta son detalles chicos pintar cofres por arriba echar el bojo por dentro de la caja las tapaderas armar ya volar el chasis ya es poco ya es mínimo oye cuántos años va a aguantar con esta rehabilitada según tus cálculos mis cálculos podrá una eternidad ya depende de cómo la cuides la intención que le ponga las ganas de cuidarla pues es lo que va te va a dar los años de vida de la troca bueno el color que se utilizó es el color original o lo más original posible de lo que es esta camioneta que mucha gente no somos mucho del color blanco pero este blanco es diferente no si tiene un tono cremoso más bien si casi solo el original se sacó de por dentro de la guantera que ahí no es raro que lo lleven a pintar y de ahí se sacó el color bueno pues ya le falta en cuestión de día nada más para terminar con la rehabilitación de carrocería y pintura de esta camioneta for 1970